Hola chicos saben, hoy se estrenó la película de La Liga de la Justicia y vi un lugar donde venden el disfraz de la mujer maravilla Pero sí encontrarlo todavía porque lo vi hace una semana y no sé si sigue ahí, ojalá y sí, y pues sí, se los enseño Ok, me siento muy, muy feliz, sí lo encontré, salió como en unos 490 pesos, no está tan caro porque pues esta tela brillosa es bastante cara Entonces hacer el disfraz por sí mismo es muy costoso, me encanta porque este es un corsé, entonces lo probé en la tienda y se ve hermoso Bueno, que me lo probé encima de la ropa, entonces no se ve tan bien Viene esta con las... bueno, estas cosas, no sé, me encantan Y la diadema, y este vino con la falda, pero la falda sí está bastante corta No viene nada para los zapatos, entonces el no tener zapatos sí es un problema Pero está hermosa, me encantó y sí, no espero para podérmela poner De hecho estaba pensando llevármelo para ver la película, pero no sé, o sea no sé por qué, no tengo quien me acompañe Y eso está, es muy triste y Caramel pues está muy lejos como para que me acompañe Pero ay, no sé, me encantó, está hermosa Me lo pienso poner con esta peluca, en sí no es negra, se ve súper oscura, pero no es negra, es como un castaño Color chocolate En sí esta la quiero para el cosplay de Tasha Stark Pero pues también queda para esta, porque la otra que tengo es rubia ahí, pues en el caso O sea, ya me quiero poner todo esto junto Esta es la tarjeta del lugar donde la compré, se llama Era Evil, está en el centro de la Ciudad de México Viene aquí el teléfono por si quieren algún accesorio O así vienen muchos disfraces, también tiene, vi un corset Que es de patichica, está hermoso igual Y pues aquí está el lugar Pero luego sí quedó Yo creo que se ve bien Ya con mejor maquillaje y todo Creo que quedaría bien Y además de que estuviera todo completo Porque a veces hacen los cosplay y los venden en partes Entonces que venga completo Lo emocioné, que no estaba tan caro Ahora sí, de vuelta a la normalidad Me encantó el cosplay ya, lo dije como mil veces Pero, ay, perdón mis fachas Ando toda en pijama y toda ya cansada Porque andar en el centro es súper cansado Y pues me estuvieron preguntando que En qué momento usaría ese cosplay No sé, tengo ideas O sea, la primera, la que se viene a cualquiera a la mente Pues es ir a una convención y usarlo Obvio Otra también, pues pensaba ir al cine así Aunque sería bastante raro Y se la creían muchos de ellas Otra es ir a Six Flags Brasil Como ya saben, en Six Flags Pues está todo lo de DC Lo de Warner Y creo que abrieron una O sea, como una Montaña rosa de la Mujer Maravilla Entonces Estaría padre llevarla Lo que me da miedo es de que Pues si te das peluca Y todos los juegos Me da cosa que se caiga Que algo se llega a caer Aún así estaré genial Llevar uno Ya no se puede acabar con otro lugar Tal vez en Halloween Pero pues esperar hasta el siguiente año Otro cosplay que tengo Es el de Capitán América Caramel también tiene uno Desde cuando que queremos usarlo Yo el de Tasha Y el de Capitán América Bueno, el de Stephanie Rogers Y pues solo esperamos a que haya Alguna convención cercana Y que ella venga Para que la podamos usar juntas Ya, o sea Les quería mostrar Molestar Les quería mostrar Mi cosplay Y decirles que Hay lugares muy baratos En los que Los venden ya Todos Que no haga falta nada Aunque pues O sea, la peluca Yo ya la tenía Y pensaba usar con ella Unas botas Que también ya tenía Pero en sí Digamos que todo el cosplay Sale como en unos mil Y hay otros cosplay Que salen muchísimo más caros Dependiendo también El personaje Pero o sea Este que Venía ya O sea que es como Tipo una armadura Salió muy barato Todavía falta Tener un Su escudo Y la La espada La espada Tal vez la compre Cuando sea otra vez Halloween Y que los niños están ahí Pues con sus espaditas Y todo Entonces Tal vez compre una Y la pinte Todavía no lo sé Y bueno Eso es todo lo que Les quería mencionar Y abajo ya saben Que están Los links de la página Las dos que tenemos La que es solo de Stony Y la que es para el canal Y todo lo que subimos Caramelillo Ponemos ahí Nuestros fanfics Y Todos los fanabs Después haré un video Donde explique Como por qué Hicimos este Este canal Pero hasta entonces Solo les quería mostrar esto Bye